¿Por qué se quiere cambiar el nombre al Ricardo Castro? No lo había sentido. Lo que más bien yo opinaría es que nos digan cómo va a funcionar, qué artistas van a traer, sobre el presupuesto, cómo va a funcionar. Pero lo más importante, creo que deben de tomar en cuenta a los artistas locales. Los artistas locales han estado buscando a la directora del IMAC para que sean tomados en cuenta. Muchos de ellos nos han llegado quejas de que no han sido recibidos, de que no quiere la directora que se trabaje con ellos. Entonces, mira, el día de mañana yo tengo comisión con el director de turismo, Fernando Martínez, y con la directora del IMAC. Entonces, mañana yo ya les voy a tener una respuesta más de quién va a estar, qué se pretende hacer con el presupuesto. Y pues vamos a luchar sobre todo, pues porque los artistas locales también se han tomado en cuenta. Claro que sí, mira, te digo que yo lo platicé con el director de turismo y él está muy interesado. Y sobre todo es lo que yo le dije, que hay que darle un giro todavía más turístico. Es temporada vacacional, entonces la gente quiere algo nuevo, algo interesante, donde tenga una satisfacción el venir todavía a nuestra capital, que se la pase bien. Y sobre todo que haya el festival Ricardo Castro, como ya se ha conocido en años pasados. Entonces, ¿para qué cambiarle el nombre? ¿Para qué confundir a la gente? Te digo que no tiene caso. Más bien yo le preguntaría como por qué cambiarle el nombre. Es algo tan sencillo que se quede el mismo nombre. No veo por qué borrar el pasado. Entonces te digo, mañana nosotros tenemos comisión. Mañana nosotros queremos desglosar todo. ¿En qué se van a gastar esos siete millones? ¿Quiénes vendrían? ¿Qué propuestas hay? Y sobre todo, ¿qué se consideren los artistas locales? Así es, todavía hay un adeudo de artistas pasados. Te digo que mi comisión es por eso. Por eso la solicitamos que nos acompañen, su presencia. Pues para que nos den cuentas, que nos rindan cuentas a nosotros de qué se debe. Y pues si se debe muchísimo, también hay que ir ya checando el pago a ellos. Te digo, pues ahorita en este municipio sigue habiendo muchas deudas como a proveedores, como a esa gente desde el año pasado. Entonces hay prioridades. La gente está esperando su parte.